Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, ya sabéis que ahí abajo tenéis el botoncito de me gusta. Y venga, en el anterior vídeo explicamos que era la neutralización importante. Puede parecer fácil, porque no es difícil, yo creo que no es difícil, vamos, pero sí es importante, insisto mucho en ello, porque luego en los exámenes nos cae un ejercicio de neutralización y no sabemos sacar la reacción. Y ya la hemos liado, la hemos liado porque a lo mejor sabemos hacer perfectamente el problema, pero si hacemos mal la reacción, es el tipo de problemas que nos dictan la reacción, no nos la dan, pues ya la vamos a liar, ¿vale? Entonces, no es difícil, pero sí importante, mejor que no sea difícil, yo creo, ¿vale? También nos pueden pillar, como siempre, la formulación. Entonces, venga, en el anterior vídeo hicimos el apartado A y B, nosotros sabemos que todas neutralizaciones ácido más base son los reactivos y nos darían de productos la sal más el agua, entonces vamos a ello. De paso yo os nombro todos para que trabajéis un poco la formulación, si os entra o no os entra, bueno, o sea, depende de cada uno. Venga, entonces, neutralización del ácido nítrico con hidróxido de plata. Bueno, pues el ácido nítrico es HNO3 más el hidróxido de plata, que es AGOH. Con la valencia de la plata es 1, ¿eh? Aquí se puede, a mí me gusta poner paréntesis, pero casi es mejor no ponerlos, pero bueno, son manías que tengo yo, ¿qué le voy a hacer? Si me busco los años me he vuelto un maniático. Bueno, vayamos a ello. Entonces, siempre es la sal más el agua. Yo pongo el agua y ahora vamos a la sal, que es lo complicadillo, aunque yo creo que no es tan complicado. Lo que tenemos que hacer es intercambiar el metal con el hidrógeno de aquí. Bien, entonces nos quedaría AGN3 más agua. ¿Lo veis, no? AGN3 más agua. Ya está hecho. Bien, entonces tenemos el ácido nítrico más el hidróxido de plata, serían los reactivos y los productos tendríamos el nitrato de plata, ¿sí? Más agua. Bien, y ahora ajustamos. Empezamos con los hidrógenos. Hidrógenos aquí hay 1, de aquí hay 2, ahí hay 2. Bien, nitrógenos aquí hay 1, de aquí hay 1, también bien. Oxígenos aquí hay 3 y 1, 4, de aquí hay 3 y 1, 4, también. Y me queda alguno, la plata, 1 y 1, luego está perfectamente, nos ponemos un bien, que esto era complicado. Bueno, pues el C, el D, que es un poco más complicado. El D nos dice ácido sulfúrico con hidróxido de calcio. Pues el ácido sulfúrico es H2, vamos que se vea bien, que luego estas cosas no se ven, y os podéis liar, H2SO4 más hidróxido de calcio, que es CA o H2. Bien, entonces ácido más base, sal, que ya hablaremos, más agua. A mí me gusta siempre poner lo fácil, lo primero, por lo menos tengo algo bien, tengo el agua bien puesta. Bueno, y ahora tenemos que cambiar. Este es importante, ¿vale? El metal por el hidrógeno, ¿vale? Pero, daros cuenta de esto, CA2, lo cambio por el hidrógeno, pero ese 2, ese 2 que estáis multiplicando el hidrógeno, sigue estando ahí, ¿vale? Esto es muy importante. Si habéis dado conmigo formulación los oxisales, ya os habrán sangrado las orejas las veces que lo he dicho. Es muy importante eso, ¿vale? Hay un 2, lo veis, este 2 de aquí y este 2 de aquí es el mismo, SO4. Y ahora tenemos que poner entre paréntesis la valencia del calcio, y la valencia del calcio es 2. Bien, ¿verdad? Y ahora, como se puede simplificar, se simplifica. En definitiva, eso me va a quedar, CA, SO4. ¿Lo veis, no? ¿Por qué? Vamos a hacerlo aquí un poco más grande. Este 2, con este 2 se nos fue, entonces me quedó CA, SO4. Bueno, va a borrar todo ese mondongo y va a poner la solución final. Muy importante esto a la hora de formular oxisales, que no son nada fáciles. No sé si habéis llegado a ese nivel o no, porque no los conozco. Bueno, algunos sí, pero bueno, entonces ahí estamos. Entonces, ahora ya hemos hecho la reacción. Ácido, ácido sulfúrico, más base, hidróxido de calcio, sal, sulfato de calcio, más agua. Bien, y ahora solo nos queda ajustarla, que esta a lo mejor es un poco más complicada. Pero bueno, aquí tenemos 2 hidrógenos, de aquí 2, 4, de aquí solo 2. Pues ponemos un 2 aquí. Bien, azufre, uno aquí y otro aquí. Bien, oxígenos, aquí tenemos 4 y 2, 6. Aquí 4 y 2, 6. Mira qué bien, que parece que ya está. Y aquí el calcio, tenemos uno y ahí uno. Y aquí lo hemos finiquitado. ¿Vale? Y nos vamos a poner un muy bien. ¿Sí? Porque esta vez sí nos lo merecemos. Bueno, pues ahora vamos a seguir. Muy importante, todo aquel que tenga que estudiar formulación en los centros de las oxiosales, muy importante lo que he explicado aquí. Lo del 2S, que es un clásico error, y lo de la simplificación. Aunque bueno, en el curso nuestro que tenemos, o mío, que tengo en el blog del Profesor Desmates, también doy la chapa con eso. Bueno, muchísimo. Así que, bueno, si tenéis dudas en formulación, ya sabéis que podéis seguir mi curso de formulación. Y el que no lo tenga o no lo encuentre en el blog es muy fácil. Me escriba un correo a profesordesdemates.com y yo le envío el cursillo sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, entonces, lo dicho. Ahora vamos a hacer ejercicios de reacciones químicas, ya problemas de estequiometría, donde tengamos nosotros que sacar primero las reacciones y luego hacer el problema. Venga, pues vamos a por ello. Nos vemos.